El partido Morena y sus gobernantes mantienen sus niveles de popularidad y seguramente el próximo año se repetirán los resultados positivos de las últimas elecciones con el triunfo en distintos cargos de elección popular, afirmó Donají Alba Arroyo, candidata a la Secretaría General del Movimiento de Regeneración Nacional. La compañera de fórmula de Mario Delgado rechazó que la imagen del Ejecutivo Federal se haya visto deteriorada o que el trabajo de los actuales diputados y gobernadores de su organismo político haya generado desánimo entre el electorado. Pues trayendo el mensaje de reconciliación y de unidad a Morena, el compañero Mario Delgado y yo estamos compitiendo en esta encuesta para dirigir a este partido en el Comité Ejecutivo Nacional. Queremos mandar este mensaje de unidad, el mensaje de reencuentro. Necesitamos reencontrarnos con nuestro proyecto, generando consensos, generando puentes de comunicación, teniendo claro que el proyecto alternativo de Nación es nuestro proyecto. Confió en que el proyecto de Mario Delgado resulte ganador y encabece la nueva dirigencia nacional de Morena. Y que es progresista. Estamos por los derechos de las mujeres, estamos por la libertad de las mujeres, porque nuestras compañeras ocupen los espacios de dirección, porque nuestros compañeros nos acompañan en esto, por fortalecer la formación política, por estar presentes en territorio, por hacer que Morena siga siendo la esperanza de México, también el año que viene que vamos a tener esta elección que nos va a unir a todos. Finalmente, rechazó que no se reconozca la labor de las mujeres que luchan contra la violencia. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!